José y Madison dicen que son fuertes con el público Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Pues Madison y también José estuvieron platicando con la materialista A lo cual, pues sacaron el tema de quién es fuerte y quién no es fuerte Las eliminaciones y todo Y en todo esto comentaron que simplemente La mayoría de ellos ya han ido a varias eliminaciones Y que ya no tendrían miedo de por qué ir Que porque Madison ya está acostumbrada y José igual No sé si José lleva dos veces o tres veces yendo al Zoom Si mal no recuerdo, pero nada más lleva dos Y Madison también lleva dos Pero sabemos que Pepe Games ha sido el que más veces ha ido al Zoom Con tres veces Porque solamente le siguen José y Madison que también han ido dos veces Los demás pues nada más una porque Ailín nomás fue una Y los demás que fueron eliminados Daria Méndez una Pati Navidad también ha ido dos veces, algo así Pero pues Pepe ha sido el que ha ido más veces a la nominación Y pues no me extraña que ha ido más de una vez Después de esto chicos, también tenemos que recordar Que José como que se siente muy inteligente al respecto Y le dice a la materialista y a Madison Que obviamente si nominan a una o a la otra Se van a salvar ¿A qué se refiere José? A que por ejemplo Si salvan o si dejan nominada a Madison Y la materialista es líder Obviamente va a salvar a Madison Y por ejemplo la materialista Pues va a estar ahí A salvo si Madison es líder Es así de fácil José está metiendo varios puntos interesantes en esta conversación Pero lo más imponente Es que dicen que serían fuertes en la casa de los famosos No sé qué opinan ustedes Pero pues Suscríbete, comparte, dale Nos vemos, chao chao